La Federación Española de Baloncesto se sucede a la Real Federación Española de Fútbol en los cambios, en los máximos cargos y en la cumbre. Ayer fue elegido el nuevo presidente de la Federación Española de Baloncesto. Y vaya, ¿será casualidad? Es una presidenta. Sí, señor. ¿Se trata este de un nuevo caso de manipulación e intoxicación del feminismo hegemónico que quiere tomar posesión también del baloncesto? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Sí, señor. La Federación Española de Baloncesto elige a Elisa Aguilar como nueva presidenta. Elisa Aguilar era jugadora de baloncesto y sucede como presidenta a Jorge Garbajosa, también exjugador de baloncesto. ¿Se trata esto de un nuevo movimiento en el ajedrez por parte del feminismo hegemónico? ¿O es algo que podemos atribuir al mérito y al logro de consensos dentro de un colectivo? Pero en este caso podemos decir que se trata de un caso ejemplar donde el mérito y el trabajo tienen su justa recompensa, además de la capacidad de conseguir acuerdo de amplia escala y gran entendimiento entre los distintos players, los distintos intereses dentro de la federación. De hecho, Elisa Aguilar ha conseguido este nombramiento con más del 95% de votos de los asembleístas. Es decir, hay prácticamente una unanimidad plebiscitaria a la hora de elegirla como presidenta de la Federación de Baloncesto. De hecho, de los 79 asembleístas, 77 han votado a favor de Aguilar, lo que se traduce en un 97,5% total de los votos. En todo caso, su mandato será corto. Será hasta 2024, donde la federación tiene previsto realizar nuevas elecciones para ir a afrontar el nuevo ciclo olímpico. En todo caso, Elisa Aguilar no es novata en puestos dentro de la Real Federación, dentro de la Federación Española de Baloncesto, porque durante la última década ha ocupado varios puestos ejerciendo de directora de la Oficina de Competiciones de la FEB y siendo también embajadora de la Copa del Mundo en 2014, trabajando también en el proyecto de Universo Mujer. Desde 2016, de hecho, ocupa cargo de directora de competiciones en la misma federación. Por lo tanto, es una persona muy conocida y cuya trayectoria es ampliamente contrastada. Elisa Aguilar fue la única candidata a la presidencia, pero esto no debe restar sus méritos. ¿Por qué? Porque aún siendo la única candidata, primero, ha tenido un amplio consenso. Y segundo, esto no le impide poder demostrar lo que vale iniciar una buena andadura y proponerse a las próximas elecciones ya con una trayectoria respecto a otras candidaturas que puedan venir, lo cual le otorgará una posición de ventaja respecto a cualquier otra candidatura alternativa que pueda venir. Hemos de decir también que la Federación Española de Baloncesto es la federación con la mayor proporción de mujeres respecto a hombres federadas. Quiero decir que tiene más mujeres federadas que hombres. Por tanto, queda lógico que en esta federación pueda estar al frente una mujer al margen de conceptos como pueden ser cuotas de género, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué es lo que dijo ayer Elisa Aguilar en la entrevista con Juanma Castaño en la COPE. ¿Cambia que una federación lo presida a un hombre o que la presida a una mujer? A ver, yo sinceramente creo que no. Yo estoy contenta, evidentemente, por ser la primera mujer de llegar a esta responsabilidad, a esta posición. Pero al final a mí me tengo un bagaje profesional. Tengo, como bien decía Pilar, formación, experiencia y yo creo que no cambia. O sea, evidentemente las personas somos distintas, pero yo voy a tener tanto el baloncesto femenino como el masculino igual. Y yo creo que, bueno, pues al final cada uno somos como somos, pero no creo que sea una gran diferencia. ¿En el baloncesto hay machismo también? Yo no lo he notado, sinceramente. Por lo menos con respecto a mí, a mí, vamos, la asamblea ha sido un respaldo, pero no ahora en esta votación que hemos tenido esta mañana, sino que esto llevo muchos meses cuando tú te vas a presentar, tienes que saber si tienes apoyo. Y yo el respaldo ha sido absoluto desde el primer día, con lo cual creo que a mí me enorgullece mucho que la Asamblea General hoy de la Federación al final haya decidido votarme a mí como mujer por lo que te decía antes, ¿no? Por méritos, han sido valientes. Yo creo que al final están a la altura de lo que la sociedad ahora está también pidiendo. Y bueno, que el baloncesto tenga una mujer presidenta creo que dice mucho de mi deporte. ¿En tu equipo va a haber más hombres, más mujeres, va a haber equidad o va a ser algo que no vas a mirar especialmente? No, yo quiero tener a los mejores. Evidentemente, si son mujeres perfectas y si son hombres también. Yo creo que al final cuando tienes un equipo lo que quieres es gente comprometida, gente que sume y gente que quiera hacer crecer el baloncesto. Evidentemente hay ciertas cuotas que hay que cumplir, no te voy a engañar. Y yo creo que hay muchísimas mujeres que tienen una capacidad enorme para poder estar en posiciones de responsabilidad, con lo cual si hay mujeres yo estaré encantada y también igual que hombres. Esto no es una guerra de géneros, por lo menos para mí. Joder, qué maravilla escuchar este discurso, Elisa. De verdad, porque parece que todo se plantea ahora desde un punto de vista así, de una guerra de géneros, ¿no? Pues desde luego a mí no me van a encontrar en ese discurso. Lo has visto. Desde luego a mí no me van a encontrar en este discurso. Una persona con cordura, una persona que defiende los logros por méritos, una persona que no va mirando si una persona es hombre o mujer, sino que va mirando cuáles son los resultados que es capaz de aportar, ¿no? Fabuloso que existan estos casos. Enhorabuena, Elisa, y ojalá, ojalá estos tres meses sean la antesala, si todo va bien, para unas futuras elecciones en las cuales con la misma mayoría pueda renovar, si lo hace bien, ¿por qué no? Para el siguiente ciclo olímpico, ¿no? Creo que realmente son datos esperanzadores en un día en el que inician a filtrar noticias del caso Rubiales y esas noticias van en línea de una retirada de los cargos a Rubiales por agresión sexual. Sí, señor. Así están diciendo, según están filtrando, ayer fue OK Diario, otros youtubers también que están accediendo a noticias. Parece ser que el juez no encuentra motivos para ir adelante con la acusación de agresión sexual y que definitivamente archivará la causa. El caso increíble es que los periodistas siguen dando la noticia hablando de que hubo esa agresión, como sentenciando ya algo que todavía el juez tiene que dictaminar, obviamente, pero bueno, para los periodistas pagados por determinados intereses, obviamente Luis Rubiales tiene que ser el chivo expiatorio para contribuir a la causa de la maquinaria del feminismo hegemónico. Pero bueno, ¿qué harán estos periodistas? ¿Qué hará Rubiales con estos periodistas? Y definitivamente se archivará la causa. ¿Tirará de una lista de periodistas que no han atendido a su código deontológico de la profesión por la objetividad a la hora de reportar noticias, por filtrar, por dar información tendenciosa y se personará contra todos ellos por difamación? Sería de verdad un caso monumental por el tamaño de personas implicadas, ¿no? El juez, primero, parece ser que ha visto consentimiento, porque pese a no ver la cara de Jenny Hermoso diciendo que sí, intuye por todos los materiales que tiene después que Jenny Hermoso tuvo que dar consentimiento. Y a esto me refiero con los vídeos del autobús, a esto me refiero con lo que tuiteó Jenny Hermoso desde Visa, no hay verano sin beso, con el hecho del cambio de versión de su hermano, que no deja de ser muy claro, con su propio cambio de versión, y según me han estado filtrando, según he podido entender, parece ser que precisamente para dar un carpetazo final a esa causa, el juez vaya a citar a Jenny Hermoso en persona. A Jenny Hermoso está compitiendo en la Liga de México, pero parece ser que va a pedir que se persone, porque el caso lo requiere, porque estamos hablando de que una persona puede ir a la cárcel. Ella había pedido, o la acusación había pedido que ella declarase online, pero parece ser que el juez la quiere delante y quiere ver en todos los detalles de comunicación verbal y no verbal cuál es la reacción de Jenny Hermoso ante sus preguntas, ¿no? Lo cual no deja de ser un elemento más que está inclinando la balanza a que este caso posiblemente se vaya a archivar. Y aquí parece ser, según he estado escuchando de Cristina Seguí, que ahora para Jenny Hermoso no es tan importante declarar y que ha alegado que si tiene que ir personalmente debemos de esperar a que termine la Liga de Fútbol de México para que ella se persone, parece ser, para el mes allá, para el mes de noviembre, ¿no? Si eso fuera así, desde luego sería la demostración por parte de Jenny Hermoso que este caso quizás no es tan importante para ella o no lo es en la medida en la que pareció dar a entender cuando cambió su versión y dijo que había sido agredida. Total, aquí están empezando a asomar incoherencias, incongruencias, aplazamientos, que están tratando de enfriar este episodio con el fin de poderlo diluir y que posiblemente cuando se tengan los resultados, digamos, los resultados finales la gente ya haya más o menos olvidado este caso y Jenny Hermoso pase como desapercibida si es que tiene que pasar vergüenza por esto. Y no sé si pasar vergüenza o pasar nuevamente por las aulas del juzgado, esta vez pero como imputada, porque no sabemos si esto se archivará, qué es lo que hará Rubiales. ¿Denunciará a Jenny Hermoso por falsa denuncia? ¿Implicará a todo el resto? Yo creo que Rubiales posiblemente, conociendo su personalidad, conociendo el tipo de persona que es, estará tomando nota y ante la eventualidad de que finalmente quede totalmente, no digo absuelto, sino que directamente no se avance en la causa, posiblemente con su orgullo vaya a por todos esos periodistas, vaya a por todos esos políticos y vaya a por todas esas jugadoras que cambiaron su versión y con fines partidistas y políticos trataron de cancelarle y hundir su reputación. Su reputación ya estaba hundida por otros casos, es evidente, pero tal vez tendrían que haberlo intentado por otras vías, ¿no? Por un lado, Rubiales camino a ver archivada con carpetazo su causa, al menos por la parte de la agresión sexual, y al otro lado, al frente de la Federación Española de Baloncesto, una persona altamente competente que declara de una manera contundente que ella no va a dejarse condicionar por intereses políticos, que vayan a tratar de medrar. Un golpe a la línea de flotación del feminismo hegemónico en ambas direcciones, si es que se confirmara las noticias del caso Rubiales, desde luego las noticias de la Federación Española de Baloncesto están ahí y afortunadamente están en manos de una persona que parece mostrar una cordura y una integridad intachable. Ojalá sea así, yo le deseo lo mejor posible a Elisa Aguilar, y con esto quiero invitarte a que me dejes un like si este vídeo te ha gustado, que lo compartas con las personas a las que crees que puede interesar, que te suscribas a mi canal. Seguiremos, seguiremos hablando de todo esto en los próximos vídeos. Un beso, hasta la próxima. Gracias.